Es una broma, es una broma, es una broma, es una broma. Es una broma, mirala ahí, mirala ahí. Hoy vamos a agarrar un motorita, de esos, de los que paran con Chano, y le vamos a hacer una broma psicópata, psicópata. Eso es para ustedes, para el canal. Currense ahora cómo vamos a ver esa broma. Psicópatamente, psicópata, 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 dos veces más. Vamos allá. ¡Vamos allá! 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 ¿Qué? 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 Espérate, espérate, compadre, espérate, 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 espérate. Oye, ¿qué es lo que? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando tú me lleves, porque a mí me dijeron, dije que tú eres ladrón. ¿Quién? ¿Quién es lo que tú, papá? ¿Quién te dice que eso es lo que tú estás conchando? Yo sé que tú estás conchando, pero espérate, porque dime, tú ya te estoy tirando mi cuenta. ¿Vamos a echargao o no vamos a echargao? Está bien, está bien, vámonos a echargao, porque después yo lo voy a hacer. Espérate, 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 espérate. ¿Qué quiere decir, papá? Oye, ¿qué es lo que? ¿Cuánto tú me vas a quitar? ¿Cuánto tú me vas a quitar? Oye, ¿qué es lo que te llego? Yo tengo 25 aquí. No, 25. ¿Cómo que eso no vale de lo mío? No, 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 no. Yo tengo 25 si no quiere, 25. Ya, no, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! No lo sé. Ese motor como que está pinchado, que se yo, ya me dicen que es incómodo allá atrás. Claro. Pero vete que está pinchado. Está pinchado, que se yo. No, no, no te esto, amigado. No, no te lo voy a hacer. Pero vea acá. Vamos a chelgar, sí o no? Vamos allá. No, no, ya. Espérate, vamos a chelgar. ¿Es una broma? No está relajando, no está relajando a ver si te va a matar. No, no está relajando. No, tú sabes que uno está trabajando, papá.